...encerca al medio ambiente. A ver si tenemos la posibilidad de tomar el audio. Un segundito nomás, ¿eh? No, creo que vos no estás muteada, ¿eh? ¿Estamos? ¿La tomamos? Ahí está. A ver, hagamos una cosa. Volvamos sobre la tandita y chequeemos. A ver, a ver, y Jorgelina, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Ahí está, ahí está, ahí está, salió. Después lo editamos a esto. Ahí está. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo están todos? Muy buen día para todo el equipo. Gracias, Mil. Te necesitamos como nunca para esto que está mostrando. ¿Le contamos a la gente? Sí. Es el río muy bajo, porque fíjate que los peces están como apoyados en el lecho, ¿o no? ¿Así lo percibís vos? Sí, sí, tal cual. Además, lo que se ve es que el agua no corre. Yo desconozco si hay alguna cuestión particular de este tramo del río que pueda, por ejemplo, estar relacionado esto con alguna contaminación específica. Lo que sí te puedo decir, Luis, y hemos hecho nota ya para el portal de aire en tiempos anteriores, es que estos episodios de mortandad de peces, cuando hay una bajante muy prolongada del río y empiezan a elevarse las temperaturas, no son para nada raros en la provincia de Santa Fe. Lo hemos visto muchas veces, e insisto con esto. Por un lado, recordar que los peces no tienen la capacidad de regular su temperatura corporal. Por eso, cuando hace mucho calor o mucho frío, sufren, padecen. Segundo, la bajante del río, Luis, también lo hemos conversado varias veces, es absolutamente extraordinaria. Hace ya un año y medio que el caudal del Paraná está muy por debajo de sus promedios históricos, y esto genera que muchos cursos de aguas quedan estancados, no tienen conexión con los canales principales, y lo que se reduce drásticamente, Luis, es el oxígeno en el agua, que es lo que termina explicando estos episodios de mortandad de peces, y la mayoría de los casos, como te decía al principio, desconozco si puntualmente, y me imagino que las autoridades provinciales, sobre todo lo investigarán, puede haber alguna relación con algún fenómeno de contaminación, sea con productos químicos relacionados al agro, vertidos industriales, etcétera. Pero en sí, no es lamentablemente una postal extraña de ver estos episodios de mortandad de peces cuando el río está muy bajo, hay muy poca concentración de oxígeno en el agua, e insisto, las temperaturas varían sea hacia mucho calor o hacia mucho frío. Es triste, es feo verlo. Desde ya no consumir nunca esos peces que están flotando, pero para nada, porque no van a estar en un buen estado. También estar atentos a eso. A ver, dos cositas. Está Nacho del otro lado, Nacho Laborenti. Yo tengo para aportarle algunos datos a Jorgelina. Jorgelina, buen día. Jorgelina, ¿lo escuchás a Nacho? Nacho es nuestro movilero que está ahí en el río Salado. ¿Lo alcanzás a escuchar? No lo escucho por ahora. Ah, bueno. Bueno, yo te cuento, Luis, y tal vez vos se lo podés transmitir. Ella decía, se ve como que no corre en este sector el Salado. En realidad hay una especie de remanso en este sector, lo que hace que se acumule el pescado muerto y que vaya dando vuelta. Pero sí se ve correr, se voy a estirar un poco la cámara, y se ve como va corriendo hacia la otra margen del río la cantidad de pescados muertos. Un par de datos recién, bueno, Jorgelina, sé que están trabajando desde el CONICET, estaban tomando muestras a la altura de Ruta 70, que es donde yo decía que comenzamos a hacerlo o a verlo el día martes, a esto de la mortandad de peces. Están tomando muestras del agua y demás. Con lo que decía Jorgelina, es cierto que el río Bajo, las altas temperaturas, y también incluye, según lo que me explicaba una vez pasada la gente del CONICET y los biólogos, es que cuando llueve cambia el pH del agua. Y al cambiar el pH tiene mayor alcalinidad o acidez el agua, esto genera mayor concentración de iones de hidrógeno en el agua. Esto genera que haya menos oxígeno y puede ser uno de las causantes. Pero sobre el curso del salado, cae mucho lo que tiene que ver el agua de lluvia que baja de algunos campos, y venimos en temporada que ha llovido, y también hay dos plantas industriales, que esto se lo aporto a Jorgelina, en la zona de Esperanza, que vuelcan aguas al salado, que en teoría tienen plantas de tratamiento para esas aguas, es decir que el desecho de agua previamente es tratado antes de caer al río salado. Hay que ver si ese tratamiento es el suficiente, que es lo que ha pasado en el muestreo, seguramente lo va a sacar. Espero que Jorgelina haya escuchado, porque si tengo que traducir todo esto de nuevo, me lleva una hora y cuarto, un momento. ¿Pudiste escuchar algo, Jorgelina? ¿No? ¿O sí? Lamentablemente no, no, no escucho. A gusto escucho perfecto, pero el móvil no lo se va a escuchar. Bueno, habló de acumulación, porque hay un remanso en ese sector, entonces justo se da que el río, que va fluyendo por otra parte, habló que se están haciendo muestreos en la ruta 70, la 70 está muy cerca de esa zona, de la autopista, habló del pH, que vos hiciste alusión, habló de dos plantas que hay en la zona de Esperanza que tiran los desechos al río, y que se están haciendo chequeos también para que esto no haya sido contaminante. Muchos me preguntan si pudo haber sido la intensa lluvia, te digo que han llegado fotos a montones, la gente está choqueada, porque uno pasa por el río Salado, gira la mirada hacia la derecha o hacia la izquierda, depende del lugar donde vaya, y no puede querer ver... No, 100, 200, miles y miles de peces muertos. Pudo haber sido la cantidad de lluvia de estas últimas... Acá llovieron aproximadamente 100, 150, 120 milímetros entre el fin de semana y lo de ayer. Para la gente que lo escuche el fin de semana esto, ayer fue miércoles, porque vamos a repetir esta nota. ¿Puede haber sido que el agua decantó sectores que están a los costados en las zonas de la costa y haya hecho producir algo ahí, en los riachos, en los arroyos que desaguan en el río Salado? Yo creo que habitualmente, Luis, los episodios estos están relacionados sobre todo, entiendo, es lo que me han explicado en su momento biólogos, con el agua, la falta de conexión entre espejos de agua que quedan casi estancados por la falta de correntada y los canales principales, las temperaturas, cuando son altas, cuando son bajas. Nunca escuché la posibilidad de que fuera por un episodio de lluvia. Me parece que tenemos que buscar más por ese lado y, por supuesto, va a ser muy importante determinar y saber si, además de eso, se sumó algún tipo de vertido contaminante, Luis, sea de industria, sea de escorrentía también de algún tipo de agroquímico. Fijate, Luis, que también aparecieron en muchas zonas de la cuenca del río Paraná, y es la nota que se puede visitar en el portal web de Aire de Santa Fe, episodios relacionados con contaminación por cianobacterias. Estas manchas verdes de algas que también, de vuelta, aparecen cuando el agua está muy estancada, cuando suben las temperaturas, cuando hay un exceso de nutrientes en el río relacionado con la falta de correntada y también con exceso de nutrientes que pueden venir por contaminación, sea de fertilizantes, sobre todo, o algún vertido industrial. Me parece que estamos viendo varias dimensiones de un fenómeno que es el mismo, el río con muy escasa agua, escasa capacidad también estatal de monitorear, de anticipar, de prevenir este tipo de fenómenos. Habrá que esperar, una vez más, Luis, los resultados de los análisis que hagan las autoridades, a ver si, además de lo natural, ¿no?, que tiene que ver con la baja del río, con el calor, con lo que genera la cantidad de oxígeno en el agua, hay algún agregado negativo por parte de la acción humana como podría ser el vertido de líquidos contaminantes. Eso me parece que vamos a tener que esperar a ver qué terminan dando como resultado los análisis de las autoridades. Me parece que tenemos que ir pensando por ese lado y de vuelta a insistir en que no se consuman, por favor, estos peces que aparecen como fáciles, sacados y pescados, porque, bueno, por alguna razón murieron, ¿no? No es saludable evitar todo tipo de consumo humano de los peces que aparecen muertos como resultado de un episodio de mortandad, ¿no? Pero acá lo que estoy notando entonces es un combo donde se asociaron distintas cuestiones puntualmente y esto ocurre permanentemente, pero no en la forma extraordinaria como se ha dado en esta ocasión, donde se reunieron temperaturas que ahora subieron, una muy baja, una bajante pronunciadísima, y además, qué sé yo, por ahí lo que vos estás diciendo, averiguar si las aguas no están contaminadas, acá me dice, ¿y el glifosato? ¿La fumigación en los campos no termina llegando al río? Bueno, es un tema eterno que surge cada vez que pasa esto. Luis, hay otra cuestión más a tener en cuenta. En relación, por ejemplo, a la aparición de cianobacterias de estas manchones de agua verde por algas, también los biólogos mencionan la hipótesis de que tenga que ver con un exceso de ceniza que se ha ido depositando en el caudal del río Paraná, en diferentes niveles y puntos de la cuenca, por la temporada de incendios, que como lo hemos hablado muchísimas veces con vos, ha sido récord este año, casi 40.000 focos de calor en todo el delta del río Paraná, desde la ciudad de Santa Fe hasta el norte de la provincia de Buenos Aires en este 2020. El rol de los agroquímicos es algo que todavía, creo, merece ser más estudiado. Muchos dicen que esta modificación de las condiciones naturales de los cauces de agua originados por agroquímicos, sobre todo fertilizantes, y también pesticidas, como en el caso del glifosato, terminan impactando en esta ya de por sí escasa capacidad natural de los peces para regular su temperatura corporal cuando los cursos de agua cambian de temperatura, ¿no? Por eso decíamos, naturalmente no tienen esa capacidad de regular su temperatura y entonces padecen mucho los episodios de temperaturas extremas, sea hacia el frío o hacia el calor. Algunos investigadores científicos dicen que el agregado, la escorrantía que llega muchas veces de restos resabios, de agroquímicos a los cauces de agua, puede impactar todavía más en esa falta de capacidad natural de los peces para moderar su temperatura interna cuando la temperatura externa cambia mucho. Hay un combo sin dudas, hay un combo sin dudas que se expresa en esta imagen triste, pero repito, no nueva, que suele ser una imagen recurrente cuando hace mucho frío o cuando hace mucho calor en los diferentes cursos de agua de la provincia de Santa Fe y que sí, son imágenes totalmente impactantes, sin duda. Yo te paso lo que me conteste Nacho, así que bancame porque le voy a preguntar dos cosas, Nacho. ¿Esto arranca antes de Esperanza o arranca de Esperanza para acá? Mucha gente me pregunta, bueno, ustedes saben que uno, la 70, cruza 12 puentes, uno mucho más ancho que el otro y que ahí pasa el río Salado. ¿Arranca de ahí o más arriba, más hacia el norte? Y lo otro, me están diciendo que nadie se le ocurra ir a buscar y llevarse y después vender esos peces, pescados. Tal cual. Porque capaz que... Ahora pescado, sí. Claro, sí, pescado, ya está muerto. Sí, en realidad siguen siendo peces. Pescado es una vez que... Lo pescaste. Uno lo pesca y lo saca del agua. Luis, dos cuestiones. Lo que yo tengo como registro es que ya el día lunes, noche del domingo, se empezó a ver en la zona del Balneario de Esperanza. Balneario de Esperanza. Esto lo tengo por gente de la zona que ha visto a San Morsandar en esa zona. Pero me hablan de que a la altura de San Justo también se vio, es decir, que viene de mucho más arriba. Es decir, le estoy contando a Jorgelina, a la altura de San Justo, que estamos a 100 kilómetros de Santa Fe o en línea recta. Bueno, hay que ver, porque el río va haciendo un curso zigzaliante. Claro, no es recto el río. Así que puede ser 100 kilómetros de distancia. Ya ahí se vio también en San Justo. Y otro dato, bueno Luis, yo en cuanto a los pescadores, los vi retirarse de la zona y los vi muy amargados y preocupados. Primero porque... Muy preocupados por decir cuándo se puede llegar a recuperar esto. Y para muchos es el único sustento que tienen la pesca. Claro, los pescadores, decía Nacho, Jorgelina, el único sustento que tienen es esto, el poder pescar y después venderlo. Y están muy preocupados. ¿Y cuánto tiempo puede durar, Jorgelina, un evento de este tipo? ¿Impredecible? Bueno, es impredecible, pero a ver, hace ya un tiempo se venía advirtiendo, de vuelta, sobre todo relacionado con la gran bajante del río, que estos episodios de mortandad de peces podían ocurrir. Recordarás, Luis, hace no mucho tiempo en el invierno pasaron cosas parecidas en el norte de la provincia. De vuelta, es algo en el Arroyo de los Reyes, allí entre Reconquista y Avellaneda, también en el norte provincial. Es algo que suele pasar. Me parece que, teniendo en cuenta que los pronósticos del Instituto Nacional del Agua y del Servicio Meteorológico, dicen que el río va a seguir a niveles, pero bajísimos, bajísimos, como no veíamos hace décadas, al menos hasta el final de verano, febrero, marzo, me parece que lamentablemente esta postal que estamos viendo hoy no va a ser la primera vez que la veamos, que tengamos que analizarla o intentar compartir algún conocimiento, Luis, en lo que transcurra del verano. Me parece que es algo así como un primer aviso de algo que probablemente vuelva a pasar, porque reitero, según los científicos que estudian los pulsos de creciente y bajante del río Paraná, el río lamentablemente todavía nos va a deparar al menos dos o tres meses hasta final del verano, principio del otoño, con niveles de agua muy por debajo de lo que habitualmente en este momento del año. Bueno, digo, uno se da cuenta cuando toca temas así, la cantidad de gente que está comprometida con esta situación por distintos datos que uno entrega. Hay una persona que dice, estoy escuchándola a Jorgerina, hay que observar exactamente lo que ella dice, la coloración del agua, porque se están dando floraciones de algas potencialmente tóxicas. Me manda un print de pantalla y me coloca floraciones de cianobacterias. ¿Puede ser? Cianobacterias. Sí, Luis, y es un tema que no hay que para nada dejar de lado, porque estas cianobacterias pueden ser, como bien te transmite el oyente, potencialmente tóxicas, peligrosas. No hay que meterse al agua, no hay que consumir agua, no hay que pescar en las zonas donde se vean. Estos manchones son muy fáciles de detectar, porque son manchones realmente de un verde casi fluo, que contrastan mucho con el agua amarronada de nuestros ríos, Luis. Es algo que ha aparecido en toda la cuenca del Paraná, en el centro de La Plata, en zonas de San Fernando del Tigre. Aparecieron manchas en Rosario durante el fin de semana, más que nada en sectores donde el río o el agua del río queda estancada, que de vuelta, en una situación de bajante extrema, son muchos los sectores donde el agua del río prácticamente no corre. Atentos a eso, también se está estudiando, pero en principio hay algunos tipos de estas cianobacterias que son tóxicas, que pueden generar problemas digestivos, problemas respiratorios, sobre todo, como pasa siempre, en las poblaciones más vulnerables, los niños, la gente más anciana. Realmente es un año como si faltara algo, como si le faltara algo este 2020, en el cual hay que estar más atento que nunca a las señales que entrega el río. Falta agua y empiezan a aparecer todos estos episodios que de vuelta. Creo que nos hablan, nos muestran la fragilidad de un sistema que está muy tensionado y que se expresa en los episodios de mortandad de peces o también de la aparición de estas grandes manchas verde-fluo en diferentes sectores de la cuenca del río Paraná. Hago una última pregunta que después te la paso al aire. Nacho, toda esta cantidad de peces muertos, ¿cómo después, porque son miles y miles, ¿cómo se van de ahí? ¿Qué hay que esperar? ¿Que suba el río para que después sigan el curso del río y los vayan llevando? ¿Pero cómo se sacan de ese lugar? Luis, yo no he visto en ninguna de las ocasiones que haya succedido algo similar de que alguien los retire. No los retiran. Esto se termina descomponiendo. Se descomponen. Ya están en un estado de descomposición muy grande, vienen bajando de ese sector. Y no he visto que haya algún operativo para retirar los remedios o como sea lo que está muerto sobre el río. Porque eso, que se va descomponiendo, también afecta a toda esta cuestión que tiene que ver con el oxígeno, con las cianobacterias o esta floración de las algas. Otro punto, te cuento Luis. No he visto, que es lo primero que observé en el río, manchones de ese color verde que me hacía mención Jorgerina recién y que nos mencionaban la vez pasada, en la Laguna Vedetti la gente que estaba trabajando, el biólogo Luis Espíndola que estaba trabajando en el lugar, tomando mostreos, ¿recordarás? Cuando se dio la mortandad sobre la Laguna Vedetti. No he notado ese color verdoso. Hay que esperar los análisis, hay que ver. Y yo recuerdo, Luis, algo similar. A ver, porque sí, mortandad de peces se ha dado, con las altas temperaturas, con las bajas temperaturas, con río bajo, con río alto. Pero de esta característica y de esta cantidad, yo voy a apelar también un poco a tu memoria. El recuerdo lo tengo hace unos 25 o 27 años atrás, en el mismo río Salado, una situación similar de mortandad de peces, de todo tipo, como se está dando acá. Y recuerdo que se había hablado de que había caído algún contaminante, algún químico, que había fosforado el agua. Y se dio esa mortandad tan grande de peces. Ojalá no sea lo mismo y seas algo de la naturaleza, que hablamos de la falta de oxígeno y demás, que es muy penoso. Pero digo, que no sea algo así, algo similar. Bueno, en resumen, Jorgelina, lo que trasladó recién Nacho, es que ojalá sea un lamentable momento que está viviéndose por la falta de oxígeno y no por alguna contaminación, que sería gravísimo, gravísimo. Jorgelina, invitamos a la gente a leer tu nota, que se llama Histórica Mortandad Anocumel. ¿Es esta la tuya, sí? No. Pará, porque tengo varias notas. La de... Ah, no. Aparecieron cianobacterias en diferentes lugares en la cuenca del río Paraná. ¿Qué es lo que la oyente recién me había contado? Aparecieron cianobacterias. Esa es la nota, Luis. Sí, está en el aire de Santa Fe. Me parece, ahí va, interesante, porque, bueno, tiene que ver de vuelta con todo lo que trae aparejado esta bajarte del río y también cómo descuidamos el río Luis, ¿eh? Porque las cianobacterias también crecen cuando hay un exceso de nutrientes en el Paraná. Ahora recordemos que uno de los beneficios ecosistémicos que nos brinda el río, el humedal, es que es un autodepurador de contaminantes. Bueno, al no tener agua, al tener escasa correntada, esa capacidad del río de limpiarse de alguna manera a sí mismo también desaparece o disminuye mucho. Esto es lo que potencia, junto con un agregado de nutrientes en el agua que tienen que ver, como te decía hace un ratito, con contaminación por fertilizantes, por contaminación industrial, muy probablemente por también algún aporte que han hecho la cantidad enorme de cenizas que terminó contaminando el agua del río tras las quemas que duraron desde principios de año hasta ahora, incluso en el delta del Paraná, aparecen estos manchones de agua verde que de vuelta pueden ser potencialmente peligrosos. Se recomienda, y así lo recomendó Prefectura, no bañarse en zonas del río o lagunas donde se vean esos manchones de agua verde, no consumir, por supuesto, no utilizar para cocinar, bueno, realmente estar en cero contacto de ser posible con las zonas del río donde aparecen estas manchas. De vuelta, como con la mortandad de peces, lo que dicen científicos especialistas es que con un pronóstico de aguas muy bajas todavía, durante dos o tres meses más, con temperaturas que van a ir subiendo, porque es lo que ocurre en enero y febrero, atentos a todos estos eventos que pueden pasar también con este bastante maltratado río Paraná. Impecable, la verdad que tanta gente se enganchó con esta charla que, mirá, recién charlábamos de arquitectura, hablando un poco de los tips que hay que tener en cuenta con respecto a las lluvias y cómo las casas se ven afectadas, y ahora hablamos de este tema de medio ambiente y de ríos y de mortandad de peces. Entonces, a veces, no solo en la política de información, a veces la noticia pasa por otra parte... Luis, perdona que te corte. Sí, sí, adelante. Respecto a este tema, ahí me mandó un audio de un amigo que es guardavidas, justamente, de la playa ahí de Santoto, y lo tiene Sherry para que lo escuche. La que estás escuchando es Cecilia Escota, nuestra nueva columnista de arquitectura. Te digo, porque vos estás haciendo alguna obra en tu casa, te la recomendamos, yo voy al 10%. Hola, ¿cómo estás? Encantada. Bueno, pasemos el audio. ¿Me escuchamos? Te la recomendamos, yo voy al 10%. ¿Cómo estás? Encantada. A ver, vamos. Mirá, el balneario nunca estuvo habilitado para que la gente se meta al agua, se meta al río. Estuvo, desde el 15 de noviembre, habilitado solamente como solario. Hace unos días atrás ya habían aparecido algunos peces, algunos pescados muertos en este caso, pero los guardavidas estaban ahí, y estaban como prevención para que la gente no ingrese al agua no solo por el tema de los peces, sino por la bajante, que había mucho peligro de barranca, había muchos pozos. Pero bueno, en el horario que están los guardavidas, son ellos los que hablan con la gente para decirle que no se puede meter, aunque está a la vista. La gente generalmente cuando ve esas cosas ni se acerca. Significa que en Santo Tomé no está habilitado, es solamente solarium, pero hay gente que tiene que estar... Claro, él me decía que de todas maneras el olor que hay en este momento, nadie se acerca. Pero justamente los guardavidas están ahí para controlar que la gente que puede usar el solarium, que es lo único que se puede usar, no se acerque al agua, ni intente tomar los peces, ni meterse al agua, obvio. Bueno, cumplimos hasta con este último aporte para que la gente lo tenga muy en cuenta. Yo me quedo con una sola cuestión, que a nadie se le ocurra comerlo, que a nadie se le ocurra meterse al agua, porque puede haber elementos como los que terminamos de nombrar, y esto todavía habrá que hacer los análisis correspondientes, pero las cianobacterias pueden producir problemas muy graves, no hay que consumir, no hay que meterse al agua, porque puede traer problemas respiratorios, problemas digestivos, y acá hay que apelar a la presencia del Ministerio del Medio Ambiente para seguir muy de cerca esto. Beso grandote, gran, gran bloque, Jorgelín y Nacho, los dos, y la gente, la gente que nos ayudó un montón con sus acostaciones. Gracias, un abrazo. Gracias a ustedes. Qué bueno, ¿eh? Chau, chau, qué bueno tenerla a ella. Gracias, Nachito, por lo tuyo. Un abrazo. Chau, Luis, un abrazo. Bueno, te cuento que sigo monitoreando permanentemente, contacto incluso con la gente del CONICET, por el tema de las muestras que se van a estar tomando y qué es lo que arrojan los resultados, ¿no? Para eso va a haber que esperar unos 10, 15 días aproximadamente. Bueno, y en esos 10, 15 días ser cautos, evitar hacer todo lo que dijimos recién, porque sería gravísimo. Cerramos acá, estamos en la Gran Radio de Santa Fe, cumplimos 12 años esta semana y también hacemos, o intentamos hacer buen periodismo. En aire de Santa Fe.